Somos la Armada de todos los colombianos. Desde hace 198 años, nuestros buques siguen navegando en aguas colombianas y en el mundo entero. Porque nuestra misión es proteger los intereses marítimos y fluviales colombianos. Desde los ríos, mares, cielos y costas del territorio nacional, estamos unidos por un mismo latir. El de un corazón que siempre ha estado a su lado, sin importar los desafíos y adversidades, seguimos siempre firmes por mi Colombia, por nuestra patria, por tu nación. Armada de Colombia, protegemos el azul de la bandera, por una democracia segura.